Imagina por un momento que puedes desbloquear un poder oculto en tu mente que tiene el potencial de transformar tu vida financiera por completo. No estamos hablando de ganar la lotería ni de recibir una herencia inesperada. Estamos hablando de algo mucho más poderoso y accesible, tu propia mente. En este viaje conocerás a alguien muy especial. Alguien que, como tú, buscaba desesperadamente una salida a la montaña rusa financiera en la que se encontraba. Pero un día, todo cambió. Descubrió el secreto para desbloquear el potencial de su mente para atraer riqueza, no a través de trucos o atajos, sino mediante un cambio profundo en su forma de pensar y actuar. En los próximos minutos, te revelaré no solo su historia, sino también las estrategias exactas que utilizó para transformar su realidad financiera. Desde la importancia de la mentalidad correcta hasta técnicas prácticas para manejar tus finanzas de manera efectiva. Prepárate para embarcarte en un viaje hacia la riqueza, un viaje que podría cambiar tu vida para siempre. ¿Listo para descubrir cómo tu mente puede convertirse en tu activo más valioso? Sigue viendo. En un rincón olvidado, nuestro protagonista se encuentra rodeado de facturas impagas, cada una marcando promesas incumplidas. Esta escena de desesperanza parece ser el prólogo de sus días, un ciclo interminable de deudas y desilusiones. Agotado tras otro día de esfuerzos que parecen evaporarse antes de dar frutos, se desploma en su silla. La idea de un cambio se siente tan lejana como las estrellas que ya no se molesta en mirar. Entre las sombras de su habitación, un libro sobre el poder de la mente y la riqueza capta su atención. Al principio, lo ve como un naufragio se aferra a un trozo de madera en mar abierto, con poco que perder y todo por ganar. Aunque el escepticismo nubla su esperanza, decide darle una oportunidad al contenido del libro. ¿Qué más puedo perder? se pregunta, mientras sus ojos recorren las primeras líneas que prometen ser la llave de un nuevo comienzo. Se encuentra practicando la visualización, cerrando los ojos para pintar en su mente el lienzo de una vida llena de abundancia. Aunque al principio se siente absurdo, algo dentro de él empieza a cambiar, como si las mismas imágenes cobrasen vida. Incorporando afirmaciones diarias, nuestro protagonista comienza a forjar una mentalidad orientada hacia el éxito. Cada mañana, frente al espejo, repite palabras de poder que le infunden confianza y determinación. Este ritual se convierte en el cimiento de su transformación. La limpieza y orden en su espacio de vida reflejan el nuevo estado de su mente, clara y enfocada. Al deshacerse del caos físico, siente cómo las ideas fluyen mejor y cómo aumenta su productividad, marcando un antes y un después en su camino. Con pequeños éxitos, nuestro protagonista empieza a ver la materialización de sus nuevas creencias. Cada logro, aunque modesto, actúa como confirmación de que está en el camino correcto. Estas primeras pruebas fortalecen su fe en el poder de la mente. La comprensión de la importancia de rodearse de personas inspiradoras y motivadoras marca otro punto de inflexión. Comienza a buscar activamente comunidades y mentores que compartan su visión de éxito, descubriendo que el ambiente influye profundamente en su crecimiento. Su interés por las finanzas y las oportunidades de inversión lo lleva a investigar y aprender incansablemente. Este conocimiento no sólo abre puertas a nuevas posibilidades económicas, sino que también fundamenta su creencia en la abundancia y en su capacidad para generar riqueza. Tras meses de esfuerzo y aprendizaje, nuestro protagonista logra ahorrar lo suficiente para dar un paso audaz, invertir en una pequeña empresa. Este logro no sólo representa un avance financiero, sino también la validación de su nueva mentalidad de crecimiento y posibilidad. Se siente como el primer gran testimonio de que la transformación personal hacia la abundancia es realmente posible. Con cada nuevo día, su entusiasmo y energía crecen exponencialmente. La esperanza que una vez pareció perdida, ahora brilla en su mirada con la promesa de un futuro próspero. Esta revitalización no sólo afecta su ámbito profesional, sino que también mejora su bienestar general. Se siente más vivo que nunca, listo para enfrentar los desafíos que vengan con una actitud inquebrantable. Los desafíos, inevitables en el camino hacia el éxito, ahora son enfrentados con una mentalidad resiliente. Nuestro protagonista ha aprendido que cada problema esconde una oportunidad de crecimiento. Esta capacidad para buscar soluciones en lugar de rendirse ante los obstáculos marca un cambio significativo en su actitud ante la vida y el negocio. La meditación y el mindfulness se convierten en herramientas clave para mantener su enfoque y serenidad. En el caos de la vida diaria y los retos del emprendimiento, estas prácticas le ofrecen un refugio de paz interior, permitiéndole tomar decisiones desde un lugar de calma y claridad. Cada pequeño triunfo en su camino es celebrado con profunda gratitud. Esta actitud de agradecimiento no sólo refuerza su mentalidad positiva, sino que también atrae más de lo bueno a su vida. Comprende que cada logro, por pequeño que sea, es un paso más hacia la vida de abundancia que siempre soñó. Aprender a establecer metas claras fue un punto de inflexión. Se sumergió en la planificación estratégica, trazando un camino detallado hacia sus sueños. Cada objetivo se convirtió en un peldaño hacia su éxito, marcando su progreso con determinación. Compartir su viaje no sólo reforzó su conocimiento, sino que también iluminó el camino de otros. Enseñar se convirtió en una fuente de satisfacción, viendo cómo sus experiencias inspiraban a más personas a buscar su propia transformación. Su red de contactos creció exponencialmente, cada nueva conexión abría puertas a oportunidades antes inimaginables. Este entramado de relaciones se convirtió en la base de su crecimiento empresarial, demostrando que el éxito también se construye en comunidad. El momento de reflexión llegó como una pausa necesaria, un espacio para valorar cada esfuerzo y lección en su camino. Comprendió que el verdadero valor no residía sólo en los logros, sino en la persona en que se había transformado. El gran desafío llegó sin avisar, pero estaba preparado. Su fe en el poder de la mente y su creatividad para encontrar soluciones lo guiaron a través de la tormenta. Este obstáculo sólo confirmó su capacidad de superación y evolución. Supera el gran desafío con una solución creativa, marcando un antes y un después en su trayectoria. Esta victoria no sólo reafirma su fe en el poder de la mente, sino que también demuestra cuánto ha evolucionado desde sus días de desesperanza. Con su empresa comenzando a florecer, se revela el fruto de su perseverancia y tenacidad. Este logro no sólo representa un éxito financiero, sino también el triunfo de una mentalidad transformada, capaz de ver oportunidades donde antes sólo había obstáculos. Ahora, se visualiza disfrutando de su nueva vida, llena de abundancia y propósito. Este momento de plenitud refleja no sólo la realización de sus metas financieras, sino también el descubrimiento de un sentido más profundo en su existencia. Dedica tiempo a sus pasiones, encontrando un equilibrio perfecto entre su vida personal y profesional. Esta armonía le permite disfrutar de cada momento, celebrando tanto sus logros laborales como sus satisfacciones personales, demostrando que el éxito es multifacético. Se involucra activamente en obras de caridad, compartiendo su riqueza con quienes más lo necesitan. Este gesto de generosidad no sólo beneficia a otros, sino que también enriquece su espíritu, demostrando que la verdadera abundancia se encuentra en dar. Reflexionando sobre su viaje, nuestro protagonista se sumerge en un mar de gratitud. Cada tropiezo, cada victoria, se convirtió en una lección invaluable. Este camino no sólo le había enseñado a prosperar, sino también a valorar cada paso dado. Convertido en un faro de esperanza para su comunidad, inspira a todos a su alrededor. Su historia es un testimonio vivo de que el cambio está al alcance de todos, siempre que estemos dispuestos a creer y trabajar por él. La narrativa culmina con un poderoso mensaje sobre nuestra capacidad innata de transformar nuestra realidad. Las palabras de nuestro protagonista resuenan en el corazón de cada espectador, recordándoles que los límites sólo existen en la mente. Las imágenes de su transformación inundan la pantalla, ofreciendo un contraste palpable entre el antes y el después. Es el testimonio visual de un viaje desde la oscuridad hacia la luz, desde la desesperanza hacia un futuro lleno de posibilidades. Tu mente es el lienzo, tus creencias, los colores con los que pintas tu destino, con estas palabras, nuestro protagonista cierra su relato. Un recordatorio emotivo de que somos los arquitectos de nuestro futuro, moldeado por la fuerza de nuestra voluntad y convicciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!